Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con los pilotos de Mercedes Lewis Hamilton y Nico Rosberg Bueno, como ustedes saben, Lewis Hamilton y Nico Rosberg, pilotos de la escudería que actualmente lidera el campeonato constructor de la Fórmula 1 y que Rosberg está a la cabeza y que podría ser campeón este año probarán la próxima semana, los próximos días, miércoles y jueves en el circuit de Cataluña o circuit de Barcelona, como quieran decir en ese circuito los Pirelli del próximo año 2017 porque esto fue por muchas peticiones por parte de la italiana Pirelli para que Mercedes se diera a sus titulares para probar los neumáticos de la próxima temporada 2017 que la marca desarrolla en estos meses bueno, en lugar de usar al alemán Pascal Berlain de Manor parece ser que los alemanes han excedido y será la próxima semana durante dos días en el circuit de Cataluña donde Lewis Hamilton y Nico Rosberg tendrán una primera experiencia para descubrir a qué se sabe la próxima temporada con respecto a los neumáticos y bueno, les deseo suerte a ambos para que les vaya bien en sus pruebas de los neumáticos de 2017 y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido y bueno, con esto me despido